¡Ey buenas a todos gente! ¿Quién te estáis? Soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una victoria, ¿vale? Que vais a alucinar porque pasa una cosa muy, muy, muy extraña Y aparte, es en una victoria que me la hago en una racha muy alta de wins Donde al final acabo con una racha de 10 victorias Que, si queréis, el vídeo de las 10 victorias mañana mismo, ¿vale? Quiero que apoyéis este vídeo con un like que os agradece muchísimo Vale, pues en esta partida, gente, hacemos una cosa que seguramente muchos de vosotros no sepáis que se puede hacer Y es que, si en la partida te da error, te pone error de conexión, no sé qué Si os esperáis, en vez de saliros, bueno, simplemente, no voy a decir nada más Mírate el vídeo, vais a flipar porque esto pasa muchas veces Hay veces que tarda más, hay veces que tarda menos Miradlo vosotros mismos, gente, vais a flipar En fin, espero que os guste muchísimo el vídeo Dejadle un like, suscribiros al canal, botoncito rojo, que os agradece mucho Y nos vemos en un nuevo vídeo Queda muy poco para la temporada 3 Hoy, por cierto, son los Games Awards Y son unos premios que dan por los mejores juegos del año Y hoy Fall Guys va a anunciar la temporada 3 Así que estaremos en directo en Twitch Reaccionando a la nueva temporada de Fall Guys Así que, nada gente, nos vemos esta noche por Twitch Esta tarde por Twitch también Tenéis abajo en la descripción el link Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo Nos vemos, chao, chao Tu, 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 tu Cada, ese, ¿sabéis qué? El número que tienes a la derecha Me pone rachas Wings No son las rachas, en verdad Es lo que te mide la tula ¿Ocho? Joder, bro Ocho centímetros de tula Bro, bro, what the fuck Ocho centímetros de tula, bro Me cago en tu vida Ese es el extreme sniper malo Venga, porque no puede entrar, ¿no? Claro Si es Con ese comentario estoy seguro que es el extreme sniper malo Pero eso es una tula o un bate de béisbol Literalmente, ahora mismo Vale Ok Esta prueba mola, ¿eh? Para eliminarse Encima con los palos estos en medio O sea, esto hecho Sí, sí, sí Tiene buena pinta Buena prueba Buena tula, tío Encima los demás No sé, no sé por qué Pero creo que hay un unicornio Que es extreme sniper Y ha tirado una bola amarilla Hacia la otra base, tío No se lo sé No se Nos quitan Nos la quitan Nos han quitado todas, tío Nos hemos quedado con una Eh... O entran o me rayo La verdad Vale, vale Están dentro, están dentro Están, están Los azules tienen cero Han trao... Vale, vale Tienen una los azules Buena, buena, buena Los azules tienen una No, que no saquen aquella Hemos metido otra Tienen cero los azules Cuidado, cuidado esa Cuidado esa Cuidado esa Vale, buena Que no metan esa Bien, ya está Hemos ganado Ganamos, ganamos, ganamos Ahora una lava escaladora, tío Una lava escaladora Luego quedamos Eh... 12 o 14 Otra prueba más Final de 8 o de 9 Y ya está ¿Leyendas con 28? ¿Qué es esto, tío? Eh... Pero si te apetan las alas Mira eso A ver Es fácil Lo explicar con 28 personas O sea, serán A lo mejor 16 o 17 clasificados 16 clasificados Vale Me picaba un pie, tío Toma Ahora sale aquí el dorado Yo lo sé No Ha salido ya Gracias, bro Sí Bien Somos 16 Ojalá seamos 9 clasificados En vez de 10 Estoy harto, tío De ser 10 ya Todo el rato Vale Se llega fácil Se llega fácil, creo El circuito 9 clasificados Bien Somos 9 en la final Pues me toca otra vez Exagonía, tío Bobito Saca yo El y yo, ¿no? Ah, lo llevo Soy yo la gente Súper traiga En esta partida, tío Ah, bien Este tío Bien, ¿no? Vale Ese fue el que tiraste Sin querer ¿Cuándo? El que tiraste Como toque con una F No creo que sea Streaming Niver No, no sé A ver qué toca Se ha petado Se ha petado Voy a esperar un poco A ver si Pasa el bug este Qué putada, tío Mira Mira, ha funcionado ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos en la final? ¿Cuántos somos? ¿Se viene? Corona A ver cuántos somos ¡Somos 3! No se puede Ay, Dios mío Increíble, tío No me jodas, eh, tío Que el oso me va a joder Vamos A la que no se arme No, por favor No me sea No llego GG Let's go No se puede creer Que haya pasado esto, tío Oye, yo siempre lo digo Digo Cuando se cae la partida Esperaros Imagínate que salgo yo solo En Corona No hay nadie Nada de lo De lo De lo De lo No se puede creer No se puede creer No se puede creer No se puede creer